holís cómo están volví no sé qué grabar pero bueno como pueden escuchar estoy medio mal de la garganta sigo un poco en gripada como que se me va bien se me va bien se me va bien no sé pero bueno estoy acá estoy muy contenta estoy descansando unos días de los vídeos de los aros no estoy acá con la lista acaba de irse Belén la chica que me ayuda con los aritos e hicimos como 50 pares en dos horitas un montón estoy con los aritos pero después estoy descansando está mate en casa así que estamos saliendo muchísimo no lo muestro porque no le gusta salir en los vídeos si aparece es algo natural pero si no no si no me graba él a mí así que bueno estuvimos haciendo muchas cosas pero tipo planes nocturnos por eso no he mostrado mucho y ahora vamos a acompañar a mi abuela a un supermercado dije bueno es buen plan para para grabar como no estoy haciendo muchas cosas más de los garitos más que boludear con mati dije voy a grabar algunas cosas y bueno welcome este vídeo este vídeo este vídeo vamos a buscar regalo el día del niño para Meli día a la niñez perdón a ver qué a ver tú puedes lograr un bebé de un año mika me dijo juguetes no una cafetera yo a ver juguetes no muy chiquitita un bebé me gustaría comprarme pero una chiquitita hay allá hay a ver hay allá hay bebés estos chiquitos de corazón bueno ese o el de mickey el de mickey no tiene a ver ese quiere eso bueno acá van a ver como que se lo compré pero en realidad no se lo compré o sea no lo llevé porque tiene 500 boludeces y después recamos y te dije no igual no quiero comprarle pero no lo compré porque dije bueno mejor no porque tiene tiene el auto tiene de todo y la casa es chica entonces le van a sacar un poco para atrás del horto en realidad a mí hola me encanta ay matías para no se estará escuchando estoy en el auto como se puede ver es mi auto como se puede ver todo rosa acá pero para la producción está floja acá estos lentes son una amiga de mati claramente es mi auto por mil porque hay cosas de disney hay pañuelitos de disney y y bueno estamos esperando estamos esperando mi madre que la trajimos a hacer los mandados no sé si pueden ver lo desestresada que estoy pues no tengo granos motivos de el desestresamiento motivos del desestresamiento ok wow bienvenido a argentino como te vas hola gente matías no a mi me gusta hacer los videos hola gente comenta mientras ella dice que te quiere pero no te quiere como yo ella dice que te ama pero no podemos poner la música entonces pero no te amo como yo 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 me olvido que lo tengo de vivir en esos oscuros esto es así que que tenés esto pero si ya hicimos el video con Gabriel bueno acá tenemos otra vez matías quiere mostrar las cosas del auto tenemos esto rosadito pero nosotros hablamos así tenemos un idioma que hablamos todo así no podemos parar bueno acá si la cámara me acompaña tenemos el espejo de peluche pero te voy a contar algo muy triste matías 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 sacó el cubre volante porque le parecía incómodo y bueno como él maneja yo no puedo decir nada yo prefería chocar igual hasta que lo saque pero él me dijo que no somos una máquina de decir pero tú dices todo el día no se veía que en gran angular ¿estás grabando? sí creo ahí está desnudo mi volante ah hacemos un video ¿vale? para el miniatura no me ve la cabeza ay mi chicle ay mi chicle mami nos compró un chocolate esos que tienen frases no voy a decir la marca porque no me están dando policía fue el fort voy a leer esto puede ser que yo creo que es para mí la gente me ve distinto igual yo soy mujer la gente me ve distinto y dicen que estoy cambiado yo tan solo les respondo es que estoy enamorado la descripción del poema leen también y vele vele Matías que es un poco que si a pi Matías me lee esto rezo lo meto tome tu mano para que la gente lo vea en las líneas de mi mano una gitana le so vos sos la gitana entonces claro que un día dirás que sí aunque hoy digas que no 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 o sea nada bueno gente son las 12 casi las 12 y terminamos de empaquetar pedidos de hacer pedidos de hacer aritos Matías está harto de darme hacer aritos pero bueno eso es lo que hago aritos ¿qué? aritos 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 y aritos ay tengo que eructar la última finazo bueno mañana vamos a ir a pasear con Pippi y voy a grabar allá cuando vayamos a ¿saben que nos invitaron al circo? ¿se acuerdan que fuimos con la auto y bueno Matías quiere ir enrañar Matías que tiene ¿puedo decirlo? no me exponga Matías no tiene miedo a los pasos ya me expuso bueno y yo para sacar yo para sacar para sacar de los miedos voy a llevarlo al circo yo te voy a tirar por una escalera encima la chica a mi seguidora la chica del circo le digo puedo ir al circo otra vez qué vergüenza y dice sí sí vengan vengan imagínense salir porque yo obviamente ella sola me conoce y después los demás van a salir de ese y van a decir otra vez está esta acá ah pensé que lo ibas a cortar corte ay tengo chocolate acá mirá se me muestran los bigotes ay Matías por qué no me decís que tengo bigotes a ver 3,60 de tu corte las chapas por qué si se chapas porque no sé parece un chapa only un pincho parece un carpincho pero si lo rescaté no redelto no ojalá ojalá no pero se acaba de bañar aunque no parezca se baña hoy me he tocado hoy le he tocado no en realidad el blog es el blog más pelo todo que vieron pero dio buen buen resultado grabar ahí en el auto se vio hermoso bueno eso es lo que yo pensaba no sé cuándo lo edite pero tú no ver qué hace buena bueno nosotros no pudimos hablar o sea estamos riéndonos absolutamente todo el tiempo por eso después entró en depresión cuando se va porque mi vida es aburrida sin él él es de Géminis bueno me voy chao nos vemos o mañana oh Dios mira es de Géminis y mira a Vegetta lo queremos a Vegetta pero el de Géminis viejita vamos a buscar bueno nos vemos en otro video chao y Gracias por ver el video.